¡Hola, espaltanos! Vamos a sortear unos códigos de los delirios de Bon Sotendorf y su mente cuadriculada para Europa y América. ¿Cómo podéis participar en el sorteo de este juego mezcla de puzzle y plataformas? Como siempre, es muy sencillito, de manera que solo tenéis que seguir la cuenta de Twitter de Spal3DS y hacer retweet al tweet de la noticia, los cuales serán diferentes dependiendo de si participáis para Europa y para América. Además, también tenéis que seguir la cuenta del varón en Twitter, que como veis es arroba Bon Sotendorf. ¿Hasta cuándo podéis participar? Desde hoy, lunes 21 de diciembre, hasta el viernes 25 de diciembre a las 10 de la noche, horario peninsular español. Os recordamos que los ganadores serán elegidos al azar, así que no perdáis la oportunidad de llevaros a casa esta propuesta tan innovadora por la cara. ¡Muchas suertes, espaltanos!